¡Suscríbete al canal! 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 De una manera instintiva, digamos, porque no me estoy guiando qué es lo que tengo que hacer, para dónde irme, más o menos. Creo que sí es una Valkyria, algo así. Victoria. 50 de dinero. Estas hojitas no sé qué sean realmente. Es uno y un anillito. Es un anillo, no sé para qué sea. Pointy Ring. Quién sabe. Vamos a ver. ¿Titulo abierto? ¿Azgar qué? ¿Aprendiz de Azgar? Vamos a ver ahorita qué tal nos va. Ok, somos nosotros. Es Edward. Arquera. Es para, este, ¿qué es? Onward. Es para tienda y regresamos al menú. ¿Qué? Necesito ayuda, algo así. A ver. Ah, aquí puedo colocar las cosas. A ver. Eh, yes. Podemos colocar algo de objetos. No sé cómo me salgo, nada más. La arquera tiene acá, bueno, solamente el arco y su armadura. Ah, ok. Podemos comprarla, pero obviamente no me va a alcanzar. Nomás tengo 50. Una hojita y lo demás. Y, estas están un poquito caras. 400, 2500, 250. No, pues no creo que me alcance para nada de esto. Eh, ¿cómo me salgo? Acá está. Ok, esto es, eh, Rocker Memories. No sé qué sea. Vamos para acá. Voy a grabar unos capítulos seguiditos. Continuar la aventura. En la misión. O en una misión, como os decía. Pero que les guste, chavos. A ver qué tonta. Eh. Básicamente, básicamente, tenemos que ir matando orcos. Humanos. Sí, sí. Rock, humanos. Vamos. Bueno, y, por favor, face control. Ok. Vamos a que la chavosa se haga cargo de este. Nos hacemos a sus cargo de este. Ok, ya está. Vamos, vamos, vamos. Y una p... Aquí hay flecha. Vamos a hacerle un montón a este pato, ahorita entre las dos. Vamos, 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 ¿no? Muerte, 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 muerte. Más bien, aquí yo quiero sacar la flecha. Vamos a ver un mil uno. Ok. Alguien está más pesadito. Vamos, 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 vamos. Tengo que alcanzar a matarlo. Para que yo tenga la chava, está en paz. No me alcanza. Otro poder, otro poder. Ahí está. Yo creo que la chava a chava automáticamente, entonces hizo algo bueno. Ok, no solamente me tengo que preocupar ahora de esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tu cara te gusta. Vamos, vamos. Tengo que llegar para poder hacer un ataque. Hijo, no le llego. Vamos, vamos, vamos. Obviamente es más fácil mi ataque porque este sí los... Ah, le da los... Digamos que sí le da los dos. Vamos, 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 vamos. Y la verdad es que si aguantan mis personajes, están aguantando bastante. Y vamos a ver aquí, va uno y uno. Llego de comida. Ah, estamos a rescatar a la princesa. Estamos arrojándole un... ¿Qué es un hueso? ¿Vos de la chica? ¡Hey, hey! Dice por acá, ayuda, ayuda. Ok, vamos a ver. Vamos. Sí. Sí. Vamos, con esto. Perfecto. Tengo que desgracia a esos cuates, lo van a desplosible. Y... La sangre de la chava, creo que está disminuyendo. No mucho, pero está disminuyendo. No hay mucho cuidado con eso. Voy a tratar ahorita, con ese cuate, ir a rescatarla. No puedo acercarme. Ok, no importa, no importa. Hijo, yo esperaba que llegara este pequeño enanito, por cara. Esa cuate hace ahorita. Vamos, 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 vamos. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. No sé si la chava siga atacando a esta. Bueno, a este... La chava está muy débil toda la vida. No puede sacar el poder y ya va a morir la chava. Rayos, rayos, rayos. ¿Qué tienes? A lo seguro. Ah, no puede ser así. No hay que permitir que se acerque. Estoy haciendo mucho daño a la chava esta. Vamos, vamos, vamos. De a dos, de a dos contra uno. Vamos a ver. Ok. Parece que ya la rescatamos. Ahí está. Me imagino que es como una maga, no sé... Algo así, quiero pensar. Ideal tu par... Eh... Vamos, curso... Así, lo tengo que irse ya. Así. Ah, ok, nos está curando. Vamos, vamos. Dicho que... Necesito... Que cure más a la chava. Porque está por los ojos nuestra arquera. Vamos para que se recupere. Y entonces seguimos avanzando hasta que nos recuperemos por completo. Ya tengo mis tres personajes. Eh... Pues es clásico, ¿no? El guerrero, arquera y mago. Vamos a ver. ¿Y cómo nos curamos nosotros mismos? Lo que no puede curar a la maga es más que obvio. Pero sí quisiera ayudarla. Y dice, gracias por... Eh... Por ayudarnos en... Lady o chica, algo así. Tengo que construir una herramienta. Ahí está curando ella, señorita. Ok, perfecto. Vamos a esperar a que se cure por completo un poquito. Porque no sé si lo quito, a lo mejor se... Se zafa. Ok. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese sonido? Asuma. Ok. Este cuate va a estar un poquito difícil, si no me equivoco. Ok. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿A todos? Rápido, 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 rápido. No se ha destacado dónde puede ir con esto, pero sí está un poquito difícil. Ok. Ahí está. Vamos a ver. Matamos a este cuate. Imagino que los demás se van a ir corriendo ahorita. Sí, 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 tienen que ir corriendo a las vueltas de Batman. Arquera. Dice, el mundo es muy claro, señor, no lo entendieron ni modo. Yo tampoco lo entendí. No sé qué es el juego que es tan largo de este techo. No sé, pero vamos a ver ahorita. Ok. Hemos subido de nivel. ¡Victoria! Perfecto. A ver cuánto dinero conseguimos ahorita. Muy bien, bastante dinero. Dos hojitas. Y eso no sé qué sea. Gidibox. Ok. Reclutamiento. Esto es bueno porque te da la opción de salvar. Ok. Vamos a ver si ahora sí puedo comprar algo. No, todavía tengo 150. Tengo 578. Acá está. Este me sube el HP. El poder mágico. MB más 15. Y poder regeneración en 2. Más 2 por segundo. Pero está muy caro. MP más 15 por ciento. Ataque más 3. Y ataque y defensa más 3. Objeto encantado. Estos están muy caros. Lo único que puedo hacer es comprar estos dos. Y los distribuyendo. Vamos a comprar este. Ok. No puedo. Si hay más objetos de más. Este cual lo tiene. Ok. Vamos a ver. Vamos al inventario. No es para venderlo. Ok. No, no, no. No quiero venderlo. Ahí está. Ok. Vamos a inventarle este cuate. Tiene 800 de mil. No puedo subir más. Creo. De hecho tengo que procurar. Por ejemplo. La maga. Esa es la que no. No hay que permitir que muera. Porque es la que nos va a ayudar a nosotros. A curar a los demás. Y a este cuate. El poder está bueno. Hay que aumentarle el ataque. Y a la chava hay que aumentarle lo que viene siendo igual. Es decir. El ataque y el otro. ¿Qué le aumentamos a este? El poder mágico y a la chava el ataque. Para que hagan un poquito más de daño. O al menos esa es mi idea. Vamos a contar con el sobre. A ver si no nos llegamos ahorita. Pero yo también no. Así que le voy a dejar el primer capítulo. A ustedes que me digan. ¿Qué les parece? Lo seguimos subiendo. No. Voy a grabar unos 4 o 5 capítulos. De hecho no sé hasta dónde puedo llegar. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chavos. Hasta la próxima. Bye bye. Cuídense mucho.